Lo que no puedo permitir es que un luchador de Facebook, un luchador que pide publicidad por un video, se sienta capaz de venir a retar a dos grandes luchadores. Especlo, ese lugar que te mostré hoy, no te lo merecías. Y toda la gente de aquí, de Monterrey, y todos los fachanos, las velas que trajiste, son testigos, San Feliciena. ¿Sabes qué? Quería llamar la atención de nuevo y libre bandido para llegar contra hoy aquí. Primero, tienes que ganarme una lucha en mano a mano tú y yo, aquí con la gente de Renca. Vamos, vamos, aquí, como tú quieras, modalidad que quieras, aquí está bandido. Si te sientes con los huevos suficientes, cabrón, lo quiero en Super Libre, cabrón. ¿Cómo ves? ¿Puedes? Porque tiembla papá. Super Libre, Super Libre para mí es hacerlo porque no tienes recursos para ganarme una lucha normal. Pero si quieres, vamos a rompernos las malas en una lucha callejera, sin renglas y sin reglas. Y aquí, en Monterrey, para toda la gente de Renca. Como le pediste al promotor de lucha tan en el video, que te diera esa fecha, así pídensela, para que se vuelvan a proceder tus deseos, señorita.